Hola nuevamente, yo soy Karin Urro Barbosa, becada de la Unidad de Ginecología Oncológica. Hoy les voy a hablar de la prevención primaria y secundaria del cáncer cervicuterino. Sabemos que el cáncer cervicuterino es una alteración que se origina en el epitelio del cuello del útero y se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras, habitualmente de lenta y progresiva evolución en el tiempo. Casi el 100% de los tumores de cáncer cervicuterino están relacionados con el virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico, sobre todo PPH 16 y 18. A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres, con un estimado de 500.028 nuevos casos al año. En el mundo, en el 2012, se estima que en el mundo 270.000 mujeres mueren al año por esta enfermedad, una cada dos minutos. Ha habido una reducción importante de la mortalidad en el mundo en los últimos 30 años. Esto se debe principalmente a las medidas de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz de la patología preinvasora del cuello uterino. Antes de hablar de la prevención, es importante conocer la historia natural de esta enfermedad. En cuanto al ciclo de replicación, sabemos que los virus de papiloma humano son virus de doble hebra con un genoma circular que codifica 8 genes, incluidas dos proteínas estructurales encapsulantes, L1 y L2. La proteína L1 se autoensambla en ausencia del genoma viral para formar una partícula similar al virus. Esta partícula es el inmunógeno utilizado en las vacunas contra el BPH. L2 es la proteína de la capsida menor que junto a L1 media la infectividad del BPH. El ciclo de replicación del virus está vinculado a la diferenciación epitelial, es decir, la maduración del queratinocito. La infección inicial de la célula madre basal se produce como resultado de roturas microscópicas en el epitelio. Los viriones de BPH infectantes parecen unirse a la célula basal a través de los proteoblicanos específicos del tejido. Se transcriben productos génicos específicos en cada nivel de diferenciación del queratinocito escamoso. En el nivel más superficial, los genes de L1, L2 y E4 se transcriben para el ensamblaje de la capsida viral en la que se empaqueta el genoma de BPH. Tras la descamación de estas células de corta duración, se liberan viriones de BPH infeccioso para la próxima ronda de infección. En cuanto a la historia natural, la mayoría de las infecciones por BPH, incluidas las que tienen genotipos de BPH carcinogénicos, generalmente se resuelven en 12 meses. Durante la infección por BPH, las anormalidades citológicas de bajo grado pueden ser clínicamente detectables, pero generalmente transitorias. Sin embargo, las infecciones carcinogénicas por BPH que persisten más de 12 meses aumentan la probabilidad de lesiones precancerosas o cancerosas, aunque no todas las infecciones persistentes progresan. La mediana de la edad de las lesiones cervicales precancerosas detectadas citológicamente se produce aproximadamente 10 años después de la mediana de la edad de inicio de actividad sexual. El BPH puede entrar en un estado latente y hay evidencia de reactivación viral en algunas mujeres, incluidas las portadoras de VIH y las mujeres mayores. El riesgo acumulado de una infección a lo largo de la vida será de un 80%, pero como les decía anteriormente, la mayoría de estas por acción de nuestro sistema inmunológico será eliminada. Cerca de un 90% se eliminará en los próximos dos años. En cuanto a los genotipos y el tropismo tisular, los diferentes tipos de BPH tienen una propensión a infectar diferentes sitios del cuerpo y por lo tanto están asociados con diferentes enfermedades. Ciertos tipos de BPH tienen predilección por el epitelio cutáneo y se encuentran las verrugas plantares, verrugas comunes y verrugas planas. Los tipos de BPH asociados con verrugas plantares y comunes incluyen los tipos 1, 2 y 4 y las verrugas planas son causados con mayor frecuencia por los tipos de BPH 3 y 10. También existen tipos de BPH con predilección por la piel queratinizada no genital y la infección de la membrana mucosa. Los sitios comunes de infección incluyen el pene, el escroto, el periné, el canal anal, la región perenal, el introito vaginal, la vulva y el cuello uterino. Más de 40 genotipos de BPH de la mucosa pueden infectar el tracto genital. Las manifestaciones de la enfermedad no genital difieren según el tipo de BPH. Las verrugas genitales son causadas con mayor frecuencia por los tipos 6 y 11. Las lesiones escamosas intraepiteliales y o carcinoma de vagina, vulva, cuello uterino, ano o pene, aproximadamente hay 15 tipos de BPH asociados y se conocen como de alto riesgo. El BPH 16 es el más común y se asocia con el mayor riesgo de progresión a cáncer. El BPH tipo 16 también puede infectar la mucosa oral y se ha asociado con el carcinoma de células escamosas de la cavidad oral y también se produce infección de la mucosa respiratoria con los tipos 6 y 11 de BPH. El riesgo de una lesión intraepitelial aumenta con la persistencia del virus de alto grado y los factores de riesgo de persistencia son genotipos de alto riesgo, tabaquismo, inmunocompromiso, uso de anticonceptivos hormonales combinados, infección por clamidia, pero esta persistencia per se no es causa necesaria. Lo que se requiere es que el genoma del virus se integre al DNA de la célula del huésped y provoque cambios a nivel celular a través de oncogenes supresores como L6 y L7 que impiden la apoptosis de las células dañadas y fomentar la producción de células dañadas inhibiendo la P53 y la proteína del retinolastoma. Esto favorece que las células dañadas se multipliquen. En esta figura vemos los diferentes tipos de prevención que se ofrecen en cuanto al cáncer cervicuterino. La prevención primaria destinada principalmente a niñas entre 9 y 13 años. Tenemos la vacunación contra el BPH para niñas y niños, información sanitaria acerca del consumo de tabaco, educación sobre sexualidad, promoción o suministro de condones en sexualmente activos, aunque sabemos que esto otorga una protección solo parcial y también se ha visto algún beneficio en la circuncisión masculina. En lo que respecta a la prevención secundaria, enfocado principalmente a mujeres sobre 30 años, están las pruebas de detección de lesiones precursoras mediante la citología o pruebas de detección de BPH. Y está la prevención terciaria, enfocadas a mujeres que ya padecen la enfermedad, pero esto no es tema de este seminario. Vemos también en la gráfica cómo el primer evento es la infección por BPH. Luego de varios años aparecen las lesiones precursoras. Aproximadamente solo un 10% persiste y de este 10%, solo un 30% evoluciona a una neoplasia intraepitelial 3 y de estas, un 30% evoluciona a un carcinoma invasor. Esto es por esto la importancia y nuestro enfoque primario debe estar en prevenir la infección por BPH. Prevención primaria. En Chile, las principales medidas descritas para la promoción y prevención primaria son la información a la población en relación a la importancia de esta patología, educación a la población femenina sobre los factores protectores y factores de riesgo, como la infección por BPH de genetipos de alto riesgo, la multiparidad, tabaquismo, edad temprana de inicio de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, historias de infecciones de transmisión sexual. Dentro de los factores protectores se describen dietas ricas en beta-caroteno y finalmente la prevención, donde tenemos la vacunación contra el virus papiloma humano. Existen más de 200 tipos de BPH. Podemos subdividirlos en bajo riesgo oncogénico y de alto riesgo oncogénico. Los de alto riesgo serán el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. Sabemos que el 16 y el 18 serán por sí solos responsables de un 50% de las lesiones preinvasoras y un 70% de las lesiones invasoras específicamente. El 16 es causante de un 55 a un 60% de los cánceres cervicuterinos y el 18 es causante de un 10 a un 15% de los cánceres cervicuterinos, siendo este último más afín a la adenocarcinoma. La vacuna está compuesta por partículas similares al virus formados a partir de copias de la proteína de la cápsida viral L1. No contiene ADN viral, por lo cual no son infectivas. Las vacunas disponibles en nuestros medios son la bivalente contra el virus papiloma humano 16 y 18, la tetravalente contra el virus papiloma humano 16, 18, 6 y 11 y la nonavalente contra el virus papiloma humano 16, 18, 6 y 11, 33, 45, 52 y 58. Es parte del Plan Nacional de Inmunizaciones. En nuestro país la vacuna tetravalente en dos dosis para niñas y niños de cuarto y quinto básico. Recordar que la vacunación en hombres es solo para disminuir la propia morbilidad en cuanto al cáncer de pene, ano y orofaringe, no para mejorar los resultados en mujeres. Estas vacunas juntas llegan a tener más de un 90% de eficacia contra las infecciones por virus papiloma humano y lesiones preinvasoras. Sabemos que la infección natural por virus papiloma humano se genera en el tracto genital, el cual tiene poco acceso al torrente sanguíneo, logrando un bajo nivel de anticuerpos. Mientras que la vacuna que se aplica mediante una inyección intramuscular genera una respuesta inmune mucho mayor. También se sabe que mientras más pequeño es el ser humano, más respondedor es su sistema inmune. Es por eso que se recomienda realizarlo antes del inicio de la actividad sexual, preferentemente entre los 9 y 11 años de edad, dado que las mujeres vacunadas antes de los 14 años alcanzan títulos de anticuerpos significativamente mayores que las vacunadas a mayor edad. Hay evidencia que demuestra eficacia hasta los 26 años, pero recientemente la FDA en 2019 aprobó la vacunación para mujeres hasta los 45 años, pero en estos casos se debe balancear cuáles son los reales beneficios en estas pacientes en relación a la exposición personal que ellas han tenido. En general, es una vacuna segura y mayoritariamente se reportan reacciones cutáneas locales. Este estudio quiso evaluar el efecto de la vacuna profiláctica contra el virus papiloma humano de partículas similares a L1 sobre el riesgo de NIE2, NIE3 y adenocarcinoma in situ. Es un análisis combinado de cuatro ensayos clínicos aleatorizados. En este estudio se aleatorizaron 20.583 mujeres de 16 a 26 años para recibir la vacuna tetravalente. Se sometieron a pruebas periódicas de Papa Nicolau con colposcopía o biopsia para detectar normalidades. El criterio de valoración compuesto primario fue la incidencia combinada de NIE2, NIE3 y carcinoma in situ o cánceres cervicales relacionados con virus papiloma humano 16 o 18. El seguimiento medio fue de tres años después de la primera dosis. En estas curvas podemos ver a través de estos tres años o 36 meses, debido al pequeño número de riesgo, después de los 36 meses solo se tomaron los tres años. La gráfica A muestra el tiempo acumulativo para NIE2 y NIE3 o carcinoma in situ relacionado con virus papiloma humano 16 o 18 de las pacientes vacunadas versus placebo. Y en el gráfico B vemos el tiempo acumulativo para la NIE2, NIE3 o carcinoma in situ debido a cualquier tipo de VPH. Concluyendo así que la administración de la vacuna contra el VPH a mujeres sin tratamiento previo contra el VPH y mujeres que ya son sexualmente activas podría reducir sustancialmente la incidencia de lesiones precancerosas cervicales y cáncer de cuello uterino relacionado con el virus papiloma humano 16 y 18. Prevención secundaria. Los países desarrollados que cuentan con los programas de tamizaje organizado han mostrado un importante descenso en la incidencia y mortalidad por esta neoplasia con un impacto mayor al 80%. En nuestro país desde el año 60 aproximadamente contamos con el Papa Nicolau como sistema de tamizaje. Pero no hay que dejar de lado el objetivo principal del tamizaje es lograr un diagnóstico en etapas precoces. Para esto una detallada historia clínica principalmente sobre sangrados poscoitales son de gran importancia. Por supuesto el examen físico para la visualización directa del cuello. Y finalmente tenemos el test de VPH del cual hablaremos más adelante. El Papa Nicolau es la citología exfoliativa del cuello del útero, del endocérvix y el exocérvix. Evalúa las células escamosas y columnares del cervix. Es importante recalcar que es un test sictológico, no diagnóstico. Tiene una sensibilidad de un 30 a un 87% y una especificidad de un 66 a un 99%. En nuestro país se toma cada 3 años entre los 25 y 64 años y tiene una cobertura de un 50%. Siendo lo óptimo para lograr la prevención secundaria un 80% y así lograr disminuir la mortalidad. El test de VPH evalúa los 14 genotipos más frecuentes, el 16 y 18 se informan por separado y además hay un canal número 4 que evalúa que la muestra esté bien tomada mediante la detección de beta-bluvina. Tiene una sensibilidad de alrededor de un 90% y una especificidad de un 70%. El valor predictivo negativo es cercano al 100%, por lo cual este es realmente su mayor valor. Ya que si una mujer tiene un test negativo, su riesgo de enfermarse en los próximos 5 años es cercano a 0. Es un test claramente más sensible que el Papa Nicolau, pero menos específico. Y esto hace que se detecta a muchas mujeres que no están realmente enfermas y solo detecta el factor de riesgo que es ser portador del virus. En este esquema podemos ver cuál es el riesgo de desarrollar una NIE3 en 3 años. En pacientes que tienen una infección por virus papiloma humano 16, este riesgo será de 1 en 4, es decir, de un 25%. En aquellas que tienen una infección por virus papiloma humano 18, el riesgo será de 1 en 9, es decir, un 10%. Y de los otros tipos de virus papiloma humano será un riesgo de 1 en 19, es decir, menor a un 5%. Dentro de los resultados posibles para ambas pruebas, tenemos que el Papa Nicolau puede informar negativo para células neoplásicas, ASCUS, que es la anomalía de células escamosas de significado indeterminado, AGUS, que es la atipía de células glandulares de significado indeterminado, y ASC-H, que es un Papa típico que no puede descartar una lesión de alto grado. También están las neoplasias intraepiteliales de bajo y alto grado y finalmente el carcinoma invasor e in situ. El manejo de esto será revisado en el próximo seminario, mientras que el test de BPH puede tener un resultado normal o informar BPH 16 o 18 u otros tipos de BPH de alto riesgo. Ante cada uno de estos resultados tomaremos diferentes conductas que veremos más adelante. Esto es el tamizaje por edad. Tenemos que el cáncer de cuello uterino es poco frecuente en el grupo de menores de 25 años y hay evidencia de que el tamizaje en este grupo etario, independientemente de su historial sexual, daría lugar a más daño que beneficio, ya que sabemos que por la edad la inmunidad de estas pacientes sería suficiente en su gran mayoría para eliminar la infección o las lesiones preinvasoras y el manejo de esta podría afectar la fertilidad futura. Entre los 25 y 64 años se recomienda el tamizaje con historia clínica, examen físico, PAP cada 3 años y o test de detección de BPH a partir de los 30 años cada 5 años. Se recomienda detener el tamizaje en aquellas que han tenido un control previo adecuado, ya sea con 3 PAP negativos consecutivos o 2 genotipificaciones de BPH negativa en los últimos 10 años. Se recomienda continuar el tamizaje en aquellas que no han tenido controles previos o no cumplen los criterios mencionados anteriormente y en aquellas con algún tipo de inmunocompromiso que las haga susceptibles a lesiones preinvasoras. En este esquema podemos evaluar los tipos de prevención de cáncer cervicuterino. Tenemos la prevención primaria donde sus pilares estarán en la promoción de información y educación. Y la prevención estará dada básicamente por la vacunación contra los genotipos más frecuentes en el desarrollo de cáncer cervicuterino. En nuestro país esto está asegurado por el Plan Nacional de Inmunizaciones para niñas y niños de cuarto y quinto básico donde se administra la vacuna tetravalente en dos dosis. Por otro lado tenemos la prevención secundaria donde comenzaremos con la historia clínica y examen físico. Ante la sospecha de una lesión maligna se debe realizar una derivación a una unidad de patología cervical. También tenemos que el papanicolao que realizaremos a partir de los 25 años. Este puede estar negativo y en este caso se repetirá cada tres años. O estar positivo y en ese caso los hallazgos sugerentes de cáncer invasor o in situ, neoplasias intrepitiales o lesiones atípicas de alto grado deben ser derivadas a una unidad de patología cervical para colposcopía y biopsia. En caso de LASCUS podemos repetir el papanicolao en seis meses o realizar un test de BPH que de estar negativo el paciente puede volver a sus controles habituales y de estar positivo se deriva a una unidad de patología cervical. Y finalmente podemos directamente realizar un test de BPH a partir de los 30 años. Esto se realiza a esta edad para lograr disminuir la carga viral en pacientes más jóvenes. Si este resulta negativo la paciente continuará sus controles cada cinco años y de estar positivo para genotipos 16 o 18 se debe derivar a una unidad de patología cervical. Y de estar positivo para otros tipos de alto grado será un papanicolao reflejo que de resultar negativo la paciente tendrá controles anuales y de presentar cualquier lesión de ASCUS en adelante se derivará a una unidad de patología cervical para colposcopía y biopsia. En conclusión, el cáncer cervicuterino es de gran relevancia en el mundo. Es el cuarto a nivel mundial y se estima que cada dos minutos muere una mujer por cáncer cervicuterino. Las medidas de prevención primaria y secundaria son claves para evitar el contagio y la progresión de lesiones preinvasoras. El BPH juega un rol fundamental en esta enfermedad estando presente en casi el 100% de las lesiones preinvasoras siendo los genotipos 16 y 18 los más frecuentes asociados en casi un 50% de las lesiones. Contamos con varias herramientas. Cuando hablamos de prevención primaria, la vacunación ha demostrado una eficacia cercana a un 90% con la vacuna non-valente, disminuyendo así la incidencia de esta enfermedad. En cuanto a la prevención secundaria, clásicamente el tamizaje se ha hecho con papanicolao, pero este tiene una alta tasa de falsos positivos que van alrededor de un 25%. El TTVPH tiene la ventaja de tener un alto valor preinvasor negativo, pero es poco específico, por lo cual detecta a muchas portadoras de la infección que no necesariamente desarrollarán la enfermedad. Y esto podría saturar las unidades de patología cervical y aumentar los gastos de recursos humanos y económicos, por lo que debe ser realizado con precaución, siendo la posibilidad del espaciamiento de los controles una de sus mayores ventajas. Muchas gracias.